Hola a todas las personas que están siguiendo la página de Narración Oral y Literatura, el octavo encuentro con Clotilde Lucumí, una mujer maravillosa y todo un equipo de trabajo espectacular que los está motivando a leer, que les está compartiendo cuentos, que les está dando la oportunidad de ganar escribiendo y leyendo. Bueno, mi nombre es Diana Villamarín, soy licenciada en Español y Literatura, amo leer, me fascina leer, la lectura me ha permitido muchísimas y grandiosas cosas, entre ellas disfrutar muchos cuentos, muchas historias, sentirme acompañada por muchos autores, sentirme identificada con muchos pensamientos, con muchas afirmaciones que hacen los escritores, pero en particular también me ha permitido, con el Club de Lectura Entre Líneas Popayán, disfrutar de encuentros, de momentos entre amigos y de lecturas fantásticas. Esta vez yo quiero compartir con ustedes algunos tips de lectura en voz alta. Me encanta leer en voz alta porque me permite leerle a otros. Muchas veces nosotros creemos que a la gente no le gusta leer. En otros momentos pensamos que de pronto les gusta, pero no lo que a mí me gusta. Y lo que sucede es que nosotros no los invitamos con mucha pasión a disfrutar de la lectura. Yo hago un poco el ejercicio para que vean que yo practico lo que digo. Yo tengo un canal que se llama Lectura y Más con Dianita BP en YouTube y ustedes pueden ir y encontrar allí fragmentos o incluso he leído dos libros para ustedes con el objetivo de invitarlos a leer con el objetivo de que también disfruten de que yo les lea. Así pues, leer en voz alta incluye muchas cosas. La primera de ellas, tu respiración. Cuando tú respiras no te ahogas para terminar una frase, pero eso se aprende leyendo en voz alta. Entonces, ¿cuál es la práctica que les invito a hacer? leer frente al espejo para que ustedes vean incluso los gestos, cómo acompañan, cómo fruncen el seño, cómo vocalizan, cómo abren la boca para pronunciar completo y decirlo bien. Pero también que en medio de todo eso se graben. Hagan un audio, no necesariamente tiene que ser el video. Grábense. Así ustedes van a identificar si subieron bien el tono, si lo bajaron. ¿Qué pasó? ¿Lo hicieron bien? ¿Hicieron la pregunta con la entonación de pregunta? Entonces, jugar con los signos de puntuación, las exclamaciones es muy importante. Por ejemplo, cada vez que ustedes encuentren una coma, hacen la pausa y sus ojitos ya avanzaron al resto de la frase. Cuando tú lees frases completas con tu cerebro, aunque tu boca todavía no la haya pronunciado porque él es mucho más rápido, tú ganas mucha velocidad y sobre todo ya tienes la idea clara en tu cabeza para decirla. Eso se aprende cuando se lee mucho. Es cuestión de práctica. Otra cosa muy importante, y la voy a estar repitiendo constantemente, es no taparse cuando estoy pronunciando porque no me van a escuchar. Tengo que dirigirme directamente al público y el libro debe estar debajo de mí, normalmente debajo de mi mentón. ¿Listo? Ahora bien, algo que quiero recomendarles muchísimo es que lean lo que más les gusta y leanlo con gusto, leanlo como ustedes lo sienten, leanlo tal y como a usted les llegó. Así lo van a poder compartir a la gente que les esté escuchando. Aunque sea uno que les ponga atención, ese texto también le va a llegar. Esto de subir y bajar el tono de voz para llamar la atención, para generar un poco de tal vez emociones, sentimientos, también es muy importante y lo hacemos gracias a que las palabras en el texto están bien escritas, con signos de puntuación, de admiración, de pregunta o de guiones o entre comillas o en cursiva o en negrilla, lo que nos permite identificar si tengo que hacer énfasis en algo. Cuando yo hago énfasis es cuando yo repito una frase o hago que esa frase esté un poco más alta en el tono para que los demás sepan que yo quiero que la recuerden. Por eso, los textos que compartimos son textos que nos gustan, son textos que esperamos que la gente lea porque algo dejan o porque nos motivaron o nos dejaron entender algo y nosotros queremos que todo el mundo disfrute de eso. Por eso compartimos los autores que nos gustan, los libros que nos gustan, pero si de pronto tengo que leer en voz alta, en mi colegio, en la universidad, para una conferencia y el texto es un poco más serio, también aplica. Yo sé que dan nervios, a mí me dan nervios grabar los vídeos, pero cuando doy nervios lo hago, porque los nervios sólo se quitan cuando te enfrentas a hacer ese temor, ¿sí? Entonces ya luego uno le coge el gusto y entonces da nervios al principio, pero tú empiezas a leer y ya te desahogas, entonces no importan, los nervios se olvidan. Bueno, ahora bien, quiero recomendarles que además de que los textos sean de su gusto, ustedes si pueden en lo posible le den una leída antes, así van a saber dónde debe hacer entonación, dónde hay pausas, si hay cambio de algo, entonces ¿cómo debo intentar leer? Yo quiero compartir con ustedes unas tarjeticas que preparé para mis estudiantes, porque además soy docente, son unas tarjeticas preguntonas. En estas tarjeticas ustedes encuentran preguntas sobre, por ejemplo, los valores que destaca, ¿sí? ¿Qué valores destaca la historia? De pronto hay vocabulario nuevo o la actitud que debe mejorar un personaje. Incluso preguntarte cosas como ¿cuál es la frase que voy a recordar? Todo esto, entre muchas más cositas que yo he preparado para mis niños, es lo que me permite a mí hacer preguntas antes, durante la lectura y al finalizar la lectura. En los videos de YouTube no lo hago así porque lo hago solo para motivar la lectura, para promoverla, pero cuando tú estás leyendo ante un público lo que quita los nervios es interactuar con tu público, hacerle preguntas. ¿Y qué les parece? ¿Ustedes lo han hecho? ¿Les ha pasado? Todas esas preguntas permiten que haya un poco de empatía, de confianza y que te sientas mucho mejor. Bueno, también hay otras preguntas y es una dinámica que voy a compartir con mis amigos del club de lectura, con algunos con los que me pude ver, para ustedes y es leer con voz de, por ejemplo, de gigante, de payaso, ¿qué tal de un vendedor de almacén? ¡Oh, monstruo! ¡Extraterrestre! ¿Se imaginan cómo es la voz de un extraterrestre? Bueno, todas esas son propuestas para generar dinámicas de lectura en voz alta en los grupos y divertirse un rato. Ya van a ver cómo nos vamos a divertir y allí también les compartiré otras cositas. Voy a hacer una lectura en voz alta para ustedes con muchísimo cariño, para que se motiven a leer, para que disfruten, para que encuentren los mensajes que deben llegarles a ustedes y cada vez que quieran o tengan una pregunta, cuenten conmigo. Yo soy seguidora de Clotilde Lupumis, soy seguidora de Azul, de todo el equipo, así que ustedes cuentan conmigo en mis redes sociales Dianita BP, en Instagram, en Facebook. También pueden buscarnos en la página del Club de Lectura Entre Líneas Popayán en Facebook y en Instagram o pueden encontrar mi canal Lectura y Más con Dianita BP Y en cualquiera me pueden escribir y yo les puedo compartir más cosas desde mi experiencia y desde mi saber con muchísimo gusto, porque leyendo se disfruta el doble.